Compartirlo con todos ustedes de manera muy sentida, de manera muy emotiva. Una preciosa y muy afectuosa idea de nuestro productor general, el señor Ricardo Peña, para Maracaibo y nuestra chinita de Maracuibo, que ora. Más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Mi corazón es un templo, donde una virgen te adora, yo más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Bajo la lluvia de flores, se pasea una princesa, quizás cuando el dios le reza cántico de poesía. Yo la viña sobre ella, la gente de San Cristina, por la calle derecha, a mi pueblo bendecía. Bajo la lluvia de flores, se pasea una princesa, quizás cuando el dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sorreía, la gente de San Cristina, por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. Bajo la lluvia de flores, se pasea una princesa, quizás cuando el dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sorreía, la gente de San Cristina, por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. Bajo la lluvia de flores, se pasea una princesa, quizás cuando el dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sorreía, la gente de San Cristina, por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. Bajo la lluvia de flores, se pasea una princesa, quizás cuando el dios le reza cántico de poesía. Y ahora empezamos a desplegar y a mostrar el manto a la chinita. Chinita de maracaibo, chinita virgen divina, chinita de maracaibo, chinita virgen divina. Virgen de chiquiquira que nos alumbra el camino, virgen de chiquiquira que nos alumbra el camino. Virgen divina 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 div amor de oleaje tranquilo, y el que atrapó su luz, corre en blando el divino. Y el que atrapó su luz, corre en blando el divino. ¡Porque en cada corazón, mi vida no es tan presente! ¡Viva la Virgen! Chinita de maraca y cochinita, Virgen divina. Chinita de maraca y cochinita, Virgen divina. Virgen de chiquiquira, que nos alumbra el camino. Virgen de chiquiquira, que nos alumbra el camino. Vivencita por amor, no Dios, silen de juguete. ¡Ahora sí que ven en la torno por aquí! ¡Más fuerte! ¡Vivencita por amor, no Dios, silen de juguete! ¡Porque en cada corazón, mi vida no está presente! ¡Porque en cada corazón, mi vida no está presente! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!